Hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu hoy os voy a enseñar cómo pasaros la misión una nueva fuente de empleo cosechando riquezas en su dificultad máxima ya que esta semana si completamos esta misión obtendremos un mapa del tesoro que nos conduce a un botín cerca de la garganta de calumet para completar esta misión vigilosa 100% nos equiparemos primeramente ojo por ojo vivir para luchar y el don de la concentración que nos ayudarán a generar de arte porque esta misión la vamos a hacer sigilosa 100% de esta manera pasándonos esta misión obtendremos un mapa del tesoro gratis una vez os habéis equipado con el arco y os habéis equipado también con las cartas correspondientes abrís el zurrón o vais al apartado de telegramas una nueva fuente de empleo y comenzamos con la misión cosechando riqueza y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. De esta manera conseguiremos un mapa del tesoro gratuito. Tenéis de tiempo toda esta semana para pasaros esta misión. Pero como habéis podido observar, os he realizado este video para que la completéis fácilmente y 100% sigiloso. Y como siempre digo, una vez completáis la misión, si queréis recibir la recompensa máxima, debéis esperaros 10, 15, 20 minutos como mucho para recibir la máxima recompensa de esta misión. Podéis ir al rancho de Imeral y sacarle muestras a todos los animales de la granja. De esta manera ganaréis dinero porque una vez acabe la misión podéis ir a Harry y venderle todas las muestras que le habéis sacado a los animales. Una vez le habéis sacado todas las muestras a los animales que has encontrado, nada más llegar, te alejas, vuelves otra vez al rancho y tendrás nuevos animales para sacarle más muestras. Ya sabéis que puedes llevar un máximo de 10 muestras de cada animal. Además, si dispones del rol de naturalista y no lo tienes al nivel 20, subirás el nivel de naturalista fácil y rápido. Una vez transcurridos los 20 minutos, completamos la misión. Y ahora, amigos y amigas, como vais a observar, después de 20 minutos voy a cobrar 0,48 pepitas de oro. Si esperáis 15, se os dará 0,36 y si esperáis 10 minutos, 0,24. Eso ya lo realizáis como queráis. Seguidamente cobraremos el dinero y el XP ganado de la misión. Bueno, amigos y amigas, espero os sirva de ayuda a aprovechar esta semana y ganar un mapa del tesoro. Un saludo, chao.